Deseo informar a la opinión pública que el día de mañana estamos viajando a la ciudad de Washington para presentar el día jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en representación de esos millones de ciudadanos bolivianos que votamos en el referéndum del 21 de febrero de 2016 y cuyo voto, cuyo resultado está siendo desconocido. Por la admisión que ha hecho el Tribunal Constitucional de la acción abstracta interpuesta por el MAS estamos viajando con el senador Arturo Obrillo y el doctor Carlos Alarcón en seguimiento justamente a la demanda de rechazo que presentamos hace algunos días ante el mismo Tribunal Constitucional en representación de los expresidentes y líderes políticos de las fuerzas democráticas de oposición. Creemos que esta acción ante esta instancia internacional es lo que corresponde porque claramente el gobierno ni el Tribunal Constitucional están respetando los resultados de los 21 de febrero, por el contrario, están desconociendo el resultado y de esa forma desconociendo el voto ciudadano. Entonces, seguimiento a la demanda de rechazo que ya presentamos hace algunos días en representación del presidente y líder de las organizaciones políticas de oposición vamos a presentar esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos justamente tratándonos ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos y el día jueves entonces estaremos haciéndonos presente en la sede de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos que está localizada en la ciudad de Washington a fin de presentar personalmente esta denuncia en contra del Estado boliviano por la violación de los derechos de los ciudadanos que acudimos a votar en el referendo en el 21 de febrero de 2016 y cuyo resultado está siendo desconocido por esta acción del Tribunal Constitucional de admitir lo que ha planteado el MAS lo cual implica obviamente desconocer el resultado del referendo y mutilar la Constitución.